Todo va a explotar, todo va a explotar Bien, ahora acabé de darle mi ubicación a todo el mundo Entonces hay una maldición en esta isla Oh diablos Qué interesante maldición Cabrón 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 No mames Ay wey yo pensé que no, pensé que era parte de la cinemática No mames, no mames, no mames, no mames No mames Me mató Ah no, me mató, me mató Perra madre, pensé que era parte de la cinemática ¡No chigues! ¡Ay, wey! ¡Eso es extremo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!